Hola amigos, vamos a trabajar en el concepto de slider que significa desplazar en un ensamble. Vamos a crear una base que va a tener cuatro soportes extremos con unas barras y vamos a crear un objeto que se va a desplazar dentro de ese cuadrante. Tal vez no se entienda al principio, pero a medida que vayamos construyendo estos objetos se van a comprender los diferentes tipos de ensamble, cómo se arman y cómo se mueven estos objetos dentro de ese cuadrante. Entonces, lo primero, vamos a crear un nuevo componente, lo vamos a llamar base, enter, lo vamos a crear desde la vista superior, va a ser un cuadrado de dimensiones 200 por 200. En el sketch, ahí tenemos nuestro cuadrado, lo vamos a excluir a unos 10 milímetros. Ok, ahora esta base, como yo tengo configurado mis preferencias acá, el material por defecto es un ABS plástico. Uno podría cambiarlo aquí según lo que uno estime. Entonces, lo que ustedes ven es un ABS, y yo quiero que sea de apariencia madera. Entonces, con la letra A, aparece apariencia. Acá tenemos varios tipos de madera. Esta es madera sólida que está pintada. Entonces, vamos a ocupar alguno de estos, por ejemplo, esta verde. Ahí tenemos nuestra madera, que está teñida, digámoslo de alguna forma. Y ahora vamos a crear unos soportes acá en los cuatro extremos. Básicamente vamos a hacer uno y los vamos a replicar en los tres extremos. Y voy a enseñar dos tipos de ensambles, que son el Join, que es el que está ahí, que hemos ocupado muchas veces. Y este, que es el As Boolean Join, que significa crear un ensamble a través de ya piezas dibujadas dentro de un sketch o una pieza sólida. Entonces, voy a crear el ensamble acá, o el objeto acá, para ser ensamblado. Nuevo componente, acá. Aquí tengo que marcar, activar el ensamble. Ahora sí. Nuevo componente, sobre esta base. Vamos a crear un cuadrado. de 20 por 20 ahí está lo vamos a extruir de unos 25, está bien ok lo vamos a renombrar entonces vamos a colocar aquí no sé soporte a este soporte vamos a crear una perforación de esta cara que pase y de esta cara otra perforación entonces vamos a crear un círculo en esta cara centrado en relación al soporte 8 milímetros lo vamos a acotar por 8 lo vamos a extruir aquí debe ser pasante entonces vamos a realizar la misma operación en esta cara 8 por 8 ahí tenemos nuestro soporte letra A y va a ser del maple color amarillo volvemos a nuestro ensamble ahora lo que explicaba anteriormente sobre los sobre los join con las uniones es que esta pieza está suelta si yo quiero que sea un ensamble rígido sobre este vértice tenemos la jdjoin que es la herramienta que más se ocupa perdón ahí me equivoqué de nuevo captura la posición ahí tengo un origen una marca y tengo que replicar la marca acá se fijan los dos iconos por los dos símbolos están de forma paralela entonces si yo genero esto obviamente estoy cometiendo un error porque marqué la otra cara hagámoslo de nuevo captura la posición ahí sí se fijan y ahí está en forma rígida ahora ya no se mueve lo que se está moviendo en este caso es la base que no está en el formato ground que significa que está fijo en el espacio entonces vamos a ocupar la base la coja fija que ya no se mueve y ahora vamos a ocupar esta otra herramienta que se llama asbullying join entonces ¿qué ocurre con esto? mira voy a ir para atrás ahí estamos lo vamos a colocar fijo esto es lo que teníamos de origen cuando dibujé la pieza entonces si yo genero esta herramienta marco el soporte marco la base y sin marcar nada o sin determinar ni una arita ni vértice le digo rígido y el soporte reconoce que fue la posición originaria para que esta pieza quede consolidada entonces le hacemos ok y este sistema de unión es bastante sencillo y bastante rápido de trabajar pero eso depende de lo que queramos en nuestro requerimiento de diseño ahora fosoporte ctrl c y b lo vamos a copiar si fijan ahí si nosotros vamos al extremo sería prácticamente listo el software reconoce la distancia automáticamente claro porque aquí dice 180 y yo sé que tiene 20 de arita el prisma pero obviamente esta pieza no está consolidada entonces ctrl z y trabajamos con chip j rígida entonces ya estaría bien ahora tenemos que hacer lo mismo acá vamos a ver si lo reconoce tendrían que ser 180 de acuerdo pero el detalle está que no está bien está bien tiene que estar este encuentro tiene que ser correcto ok bien ahora ese soporte ahora sí que está preparado el objeto entonces voy a crear una barra de este extremo a este otro y la dimensión tendría que ser 200 entonces para saber la dimensión o poder tomar una medida con la letra I measure ahí aparece los 200 milímetros entonces vamos a crear un nuevo componente que lo vamos a llamar barra un círculo yo sé que es de 8 lo vamos a excluir por 200 ahora esta barra la vamos a hacer de algún material algún metal entonces apariencia por ejemplo aquí tenemos aluminio bronce cobre acero a ver veamos aluminio vamos a ocupar este aluminio que está ahí este es brillante lo que hemos lo paco ok ahora esta barra esta barra que está acá tiene que estar consolidada al soporte entonces nuevamente esta herramienta ahí estaría listo y la barra la debemos copiar cuatro veces ahí está acá la giramos y acá no tengo una referencia automática entonces j con rígido ok esa barra que está ahí la número 3 acá tendrían que ser 180 ok y nuevamente el chip j perfecto tenemos nuestro cuadrante separado nuestras barras y lo que necesitamos ahora es crear un cabezal de movimiento que va a estar digamos alineado a cada barra este cabezal lo debemos copiar cuatro veces y va a estar en esta barra en esa barra en esa barra y en esta como yo quiero quitar el centro y si se fijan está bastante a ver puedo decirlo acá muy limitado esto entonces no sé si podremos subir un poquito esta barra como si es cierto la vamos a hacer un isolate acá tenemos todo el historial de nuestra barra entonces esta perforación que ahí está se fijan ahí está el digamos el sketch y ahí está la operación si yo marco la operación edito solamente la operación si yo marco el sketch obviamente edito el sketch entonces aquí en vez de 8 vamos a colocar unos 12 va a subir un poco la perforación terminamos el sketch ahí subió la perforación vamos a desactivar el isolate y todas las barras subieron se fijan ya no están al mismo nivel entonces vamos a trabajar con el cabezal de la barra que está en forma inferior vamos a crear a ver un plano a la mitad de este objeto con midplane que uno lo podría sacar aquí en planos constructivos ahí está midplane y yo tengo un acceso directo por eso el icono está acá entonces el midplane de esa cara ahí tiene nuestro midplane ok y sobre ese midplane vamos a dibujar este pequeño cabezal que se va a desplazar por toda la barra entonces nuevo componente cabezal sobre el plano ahí eso que se ve con imagen fantasma acá el software los coloca de costado o una vista lateral el este objeto vamos a crear vamos a crear un slice ahí entonces vamos a hacer un círculo de 8 ahora vamos a crear un rectángulo algo por ahí vamos a acotar esto 12 20 vamos a ver qué pasa ya ok para que tenga el mismo ancho podría ser sería un requerimiento ahora se ve se ve el objeto que está en dibujo tenemos que crear nuestro volumen entonces vamos a hacerlo en forma simétrica de unos 10 ahora aquí aparece este ícono el 10 lo está contabilizando del plano medio hacia un lado y obviamente hacia el otro si acá coloco esa alternativa el 10 se comparte aquí es cosa de gusto yo lo voy a dejar así ok y ahí tenemos nuestro cabezal lo vamos vamos a crear un material vamos a seguir con madera sólida vamos a ocupar este material cherry pine ahora cuando aparezca esa flecha significa que el material está en el servidor de autodesk debemos pincharla para bajarla ahí se bajó ya que no existe ninguna flecha uno la podría adjuntar al browser y del browser directo a la pieza y ahí tenemos nuestro nuestro cabezal pintado vamos a volver a nuestro a nuestro objeto ahora la herramienta que está acá está suelta el objeto entonces para ocupar la herramienta de slide que significa desplazar vamos a ir al GJ slider es objeto versus la barra suficiente ahora el detalle está que no es de forma automática como si fuese un join rígido acá debemos determinar ¿no es cierto? el digamos el desplazamiento por ejemplo si yo digo ahí obviamente el desplazamiento va a ser hacia arriba y hacia abajo ya que el icono de la flechita te lo está indicando si yo marco ahí aquí está ahí lo marqué te dice que va hacia la derecha y izquierda ahora si yo genero otro eje pasa eso o pasa eso entonces uno tiene que determinar a qué lado se mueva este cabezal ok el cabezal en esa posición está bien se fijan revet volvemos al origen y tenemos que copiar el mismo cabezal de los cuatro las tres barras restantes ahí a 180 pero este cabezal no está a ver es como decirlo no está con join o no está con el slider entonces vamos de nuevo acá ahí estaría listo ok ahora lo que yo quiero es generar una perforación para crear una barra entre ambos cabezales entonces al cabezal uno yo lo voy a activar vamos a agarrar el punto medio y vamos a crear una barra de cuatro milímetros aquí la vamos a excluir a menos dos ahora fíjense un detalle que al momento de hacer la la perforación y como yo hice una copia de él donde estáis en esta dirección acá también se copia esa perforación pero al otro lado lo ideal sería darlo vuelta pero es más fácil si yo agarro este lado y hago la misma perforación entonces ahí rastreo el punto medio el punto medio el cuatro excluye a menos dos ok entonces ahí si volvemos con nuestro ensamble se pueden ver las perforaciones voy a volver al color cíclico que no es más fácil de trabajar ya que los colores son más sólidos ahí tenemos esto entonces este cabezal debo copiarlo acá entonces vamos a hacer el mismo procedimiento lo voy a copiar ahí después lo voy a copiar acá lo vamos a copiar arriba pero tengo que girarlo a 90 y ahí estaría listo obviamente si yo lo miro desde arriba primero un wifi se ve ahí que están las perforaciones yo no sé si este cabezal está al centro de la barra con la tecla I agarramos un costado luego otro costado y dice que está a 75 y vamos a hacer lo mismo al otro lado costado costado 65 no están igual ok no están igual todo no importa ya que igual podemos construir nuestro movimiento de slider entonces vamos con la herramienta cabezal barra slider ok entonces ahora el desplazamiento es continuo sale del all limit de la barra y eso es lo que debemos solucionar entonces lo vamos a mojar ahí de este cabezal 3 vamos a sacar la copia 180 y nuevamente vamos a crear el slider ok bueno ahora faltaría crear las barras centrales entonces nuevo componente barra podría ser barra cabezal vamos a crear un screw que fijan yo no hice un sketch fui directamente a la herramienta 3D eso en Fusion 360 se llama acción directa entonces ahora 164 yo creo que está bien ok volvemos al ensamble esto está suelto entonces nos vamos a hacer una letra J en este caso tiene que ser rígida ok ahora si yo desplazo se mueve en forma autónoma del otro cabezal control Z entonces ahí tendría que ser le damos J no le he puesto material a este elemento la letra A vamos a colocar este especie que se llama Mahony uff color muy oscuro pero no importa vamos a buscar otro material bronce a ver veamos que pasa con este veamos los aluminios que están por acá ahí están mucho mejor en cuanto a color ok vamos a copiar esto ahí J Rolido bien, tenemos listo nuestros cabezales, entonces se mueve, ok se mueve ok ahora, como yo delimito la acción del slider porque uno podría pensar que podría trabajar en una solución de contacto que es válido pero también existe el límite del, a ver como decirlo del ensamble que yo hice en este caso del slider claramente, esta figura no está sentada, en cambio esta sí entonces, lo que hay que saber voy a volver a medir ya, ok la 180, entonces este slider que está aquí en Join tenemos que marcar cuál es por ejemplo, es el 9 el de acá ahí se ve un celeste más más fuerte es el que necesitamos y aparece en ItaLonLimited del Join o de la unión por ejemplo, vamos a pinchar el mínimo en este caso son menos 180 y el máximo querían 180 a ver, veamos que pasa claro, aquí está marcando un error porque está estimando todo el largo lo cual está mal entonces, vamos a cancelar acá yo debería saber que 180 160 mira el error que cometí 160, perdón era 180 al centro de la perturbación entonces vamos a ver si funciona 160 de nuevo está marcando el error entonces lo que uno hace es simplemente 160 entonces esta medida son 20 aquí serían 140 desde este extremo o esta cara a esta otra cara entonces uno hace lo siguiente colocamos menos 140 70 y 70 y parece que está funcionando un cuento ok entonces ya sé que si yo coloco el slide ahí el cabezal está moviendo lo que yo quiero ok entonces fíjate si yo lo muevo a mano esto choca ¿no es cierto? en el extremo choca en el extremo ahora acá mira voy a hacer lo mismo a ver si funciona entonces este este slide este slide entonces es menos 70 y un máximo de 70 fíjate que un detalle ya ahí está ocurriendo un error ya está ocurriendo un error vamos a hacerlo bien entonces uno que podría hacer anotar esta medida yo voy a anotar una medida aquí que es ahí hay 47 ¿no es cierto? lo voy a copiar en el clipboard son 47 coma 500 16 por un lado y vamos a ver si funciona voy a hacer de nuevo el slide ahí y por el otro lado tendría 92 92 coma 4 84 veamos si es cierto entonces vamos a ver menos 47.516 ¿no? ahí está ocurriendo obviamente 92 porque esta dimensión ¿no es cierto? debería llegar acá ahí parece que no está no está funcionando esto entonces ¿qué qué hacemos acá? ¿qué hacemos acá en el slide? si quiero que quede la mitad botón derecho posición 0 ¿se fijan? ahí ya lo marco en 0 y debería funcionar con menos 70 y 70 vamos a ver si es cierto con 70 y 70 hay un error de nuevo pero bueno a ver ahí lo está ahí ahí está la diferencia en los roos fijas ¿cómo solucionamos esto? que está de arriba son 2,115 2,115 entonces ese es el slide número 11 aquí serían 72,115 vamos a decir esto 72,115 vamos a ver ahí me pasé ah son aquí obviamente el error son 70 menos ¿no es cierto? 2,115 entonces son 68 1,115 entonces 68 y esto 1,115 igual me quedó una abertura ahí no sé por qué bueno pero a pesar que un error no se están tocando las piezas pero se podría mejorar ahora tenemos todo esto independiente entonces vamos a crear aquí un puntero una pieza que está a la mitad voy a dejar los slider al centro ahí está al centro voy a crear un plano a la mitad nuevamente vamos a crear un nuevo componente sobre ese plano ahí está entonces este plano vamos a crear aquí no me está marcando la la línea central ni siquiera cuando hago un rectángulo entonces uno lo que hace es hacer una circunferencia concéntrica ahí está concéntrica letra D 8 este era 4 si no me equivoco nuevamente nuestro rectángulo algo bueno dilo así 50 no creo que unos 45 a ver si por unos 10 entonces ahora esto es lo que está representando la mitad de nuestro objeto vamos a a excluir esto voy a colocarlo por lo menos ahí y ahí te fijan está corrido igual debería ser un poquito más ancho entonces vamos a hacer una acción directa un press pull ahora acá vamos a hacer nuestra misma perforación al centro y a la misma altura de esta barra vamos a hacer un círculo slice concentric y vamos a excluir mira el error que ocurre aquí el error fue el siguiente porque yo hice cortar y aquí uno tiene que eliminar las barras de corte de acá parece que está bien volvamos al entonces ahora yo saco esta pieza debería tener las perforaciones por ambos lados y vamos a crear un slide de nuevo sobre cada una de las barras ok muy bien ahí estaría nuestro objeto entonces si yo muevo el cabezal fijan se puede desplazar por ambos lados y lo miro desde arriba esto es el es trabajar con el slide aquí aquí me van a perdón pero tuve el error ya que debería llegar al unísono pero el objeto es este es un ruteador o un rutador o pantógrafo como quieran llamarlo pero lo que yo quise enseñar aquí es como se trabaja con un slide múltiple y como se puede manejar esto de forma totalmente automática yo podría colocar acá una manivela donde yo podría girar la manivela y esto moverse a nuestra disposición bueno amigos espero que hayan disfrutado este largo video pero valió la pena por lo menos para mí y los veremos en una en un próximo video gracias por su atención